El PAN es tercera fuerza en preferencia ciudadana. 168 mil votos en el pasado proceso electoral, aseguró el dirigente estatal panista, Jorge Luis Ábalos Ramón. Precisó que lo que favoreció al Partido del Trabajo fue la alianza que concretó con el Partido de la Revolución Democrática, por ello a pesar de que el PT recibió poco más de 22 mil votos, logró alcanzar cinco curules en el Congreso local, y no obstante ante esta situación, Acción Nacional se prepara para ejercer una oposición responsable en la construcción de las reformas que beneficien a los tabasqueños. Tanto Mireia Zapata Hernández como Francisco Castillo Ramírez, quienes ya recibieron sus constancias como diputados locales por la vía de representación proporcional, tienen claro que desde esta posición en el Congreso el PAN deberá coadyuvar con el nuevo gobierno perredista, para que esta administración privilegie la transparencia y la rendición de cuentas. Los ciudadanos ya están cansados de pleitos entre los legisladores, lo que necesitamos como sociedad son los acuerdos políticos que lleven a Tabasco a escenarios de desarrollo en materia de educación, empleo, salud, economía, y todos los sectores que se han visto rezagados durante más de 80 años de gobiernos priistas, apuntó. Comentó que en Acción Nacional existe la apertura para que a través del diálogo se tenga un acercamiento con el gobierno que encabezará Arturo Núñez Jiménez, hasta el momento no han habido pláticas, pero en cuanto la agenda lo permita habrá la comunicación y el intercambio de ideas, para que cada quien desde la posición política que le corresponde contribuya al crecimiento de Tabasco. Por otra parte, dio a conocer que se mantiene la defensa jurídica por la vía de la impugnación por las alcaldías de Jalpa de Méndez, Balancán y Emiliano Zapata, en donde ya se han presentado las pruebas y los recursos legales, en busca de que se convoque a un nuevo proceso electoral, ante las irregularidades que se presentaron como la compra del voto. Además, resaltó que también se impugnarán seis regidurías en los municipios de Centro, Cárdenas, Kunduacán, Nacajuca, Teapa y Tenosique, porque argumentó que existe una sobre representatividad del Partido del Trabajo, porque forma parte de la coalición que obtuvo el triunfo en el municipio. Hasta el momento, informó, se tienen ocho regidurías en los municipios de Balancán, Emiliano Zapata, Macuspana, Paraíso, Tacotalpa, Jalpa de Méndez, Jonuta y Centla. Esperamos que este número aumente, pues nos asiste la razón jurídica y ya estamos actuando e interponiendo los recursos legales necesarios.